¿Qué significa el periódico Le Figaro? ¿O que debemos quedarnos en segunda división, por entendernos, dependiendo de lo que hagamos demás? Mi decisión es muy clara. Sé muy bien que en 18 meses tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, que yo se lo pido al país ese esfuerzo. En 18 meses tenemos que hacer lo que no se ha hecho en muchos años anteriores. Vamos a concentrar ese esfuerzo en esos 18 meses, pero nuestro país tiene que estar en condiciones de cumplir los requisitos establecidos para la convergencia económica, porque son buenos para nuestro país. Nuestro país necesita rebajar su inflación, rebajar su déficit público, rebajar su endeudamiento, porque es el camino adecuado para crear empleo. Y el gobierno no se va a mover de esa política. Es decir, yo tomaré todas las decisiones que me parezcan oportunas, desde el punto de vista económico y presupuestario, y de saneamiento de la vida económica española, para que los españoles puedan tener la seguridad de que España será un país de primera división europeo, en el cual puede haber trabajo y, por lo tanto, puede haber esperanza de futuro para los españoles de hoy y los de mañana. Habla de crear empleo. Hacia el...